Lamentable, penoso y precaria es la descripción que ha hecho el sindicato de la situación en la que se encuentra la flota de vehículos de la policía local. Tras el requerimiento de la inspección de trabajo por las incidencias que los mismos presentan y que afectan a la integridad y salud de los agentes, afectan también a su seguridad y a la de todos los ciudadanos, por lo que según ha comunicado el sindicato, la propia inspección ha dado la razón a las denuncias interpuestas a la jefatura en sucesivas ocasiones sobre el estado de los vehículos policiales. El sindicato ha señalado que muchos vehículos superan los 10 años de antigüedad y se encuentran de servicio activo las 24 horas y los 365 días del año, además de soportar el cambio diario de conductores y el tipo de conducción por las diferentes intervenciones de riesgo. Comisiones ha alertado sobre el creciente malestar entre los agentes con coches que no se adaptan a las condiciones óptimas de trabajo y en el caso de la unidad de tráfico, uniformidad que no reúne los requisitos necesarios atendiendo al tipo de vehículos que conducen motocicletas. En opinión de la central sindical, la jefatura no vela por eliminar los riesgos de la conducción que ese tipo de vehículos tiene asociada y que implica muchísimas horas de carga mental con condiciones de temperatura y humedad deficientes, ruido ambiental o posturas forzadas.